La señal de Sue Esta mañana hay mucho tráfico. Muchísimo, señora Sully. ¡Hola, Sue! ¡Hola! Vamos al parque. ¿Quieres venir, Sue? No puedo. Tengo que ayudar a la abuela con las compras. Vale, pues nos vemos luego. ¡Elsi, para! ¡Oh! ¡Espera a que te dé paso la señora Sully! Lo siento, mamá. Lo siento, señora Sully. Haremos las cosas como es debido, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, señora Sully. Pasadlo bien en el parque. No podría hacer mi trabajo sin mi señal de esto. ¡Es una señal estupenda! ¡Adiós, señor Sully! ¡Vamos, Sue! ¡Abuela! ¡Quiero una señal de stop! ¿Y para qué la quieres, cariño? Para ayudar a la gente como hace la señora Sully. Oh, seguro que el abuelo puede ayudarte a hacer una. ¿Me pasas otro clavo, por favor? La señora Sully me ha dicho que no podría hacer su trabajo sin la señal. Pues entonces tendremos que hacer muy bien la tuya. Y no podemos olvidar los gestos. Este es el de parar. Y este es el gesto para que continúe el tráfico. ¡Aquí la tienes! ¡Lista, niño de la señal! ¡Estupendo! Gracias, abuelo. Venga, Pock. Vamos a buscar a Elsie. Muy bien, Elsie. Estamos en Villasú. Aquí vengo yo, conduciendo mi coche. ¡Vrum, brum, 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 brum! ¡Ay, no! Ahora puedes cruzar, Pock. Vale, puedes seguir, Elsie. ¡Vrum, brum, brum, brum! Me gusta ser el niño de la señal. ¡Zoo, a cenar! Yo también me voy. Hasta luego, Elsie. Tengo que ayudar a todo el mundo a llegar sano y salvo a cenar. ¡Alto, bisabuela! ¿Por qué? ¿Ocurre algo? No. Quiero comprobar que no viene nadie. Puedes entrar segura en el comedor. Gracias, cariño. Perdona, no te había visto. ¡Alto, abuelo! Pasa, bisabuela. Primero tú, bisabuela. Gracias, abuelo. ¡Adelante, abuelo! Gracias, Sue. ¡Alto, mamá! ¡Adelante, abuelo! Sue, tengo que poner la comida en la mesa. ¡Adelante, mamá! ¡Adelante, comida! ¡Oh, no! ¡Mamá, papá, alto! ¿Pero qué diablos? ¡Sue! Lo siento. Tranquilo, Sue. Ha sido un accidente. Al menos a mamá no se le ha caído la cena. ¡Ay! No se me da bien hacer de niño de la señal. No te rindas tan pronto, Sue. Solo necesitas practicar más. En un espacio más grande. ¡Oh! ¿Ves? Tengo una idea. ¿Qué os parece si mañana vamos a la playa? Allí hay muchísimo espacio. ¡Bien! Hola, señora Sully. Voy a la playa a practicar para ser el niño de la señal. ¡Qué buena idea, Sue! Únase a nosotros cuando acabe de trabajar, señora Sully. Sí, podría darle buenos consejos a Sue. Me parece estupendo. Y llevaré helado para el niño de la señal. ¡Gracias! ¡Hasta luego, señora Sully! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, Sue! ¡Juega el voleibol con nosotras! Después, Inia. Primero quiero practicar para ser el niño de la señal. ¡Vale! ¡Hablamos luego! ¡Hola, Sue! ¿Nos ayudas a construir un cohete espacial? Un poco más tarde, Zack. A lo mejor prefieres practicar un poco con la señal después de que nademos un ratito. ¡Oh! ¡No te adentres demasiado, Sue! ¡Sí, mamá! ¡Y no te sueltes de la mano de papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Lucía, Zack! ¡Pero, niñas! ¡Oh, no! ¡Perdón! ¡Mira, papá! ¡Un cangrejo! ¡Qué desastre! Lo siento, señora Sully. Lo siento mucho, Zack. No te preocupes, Zack. Lo arreglaremos enseguida. ¡Oh, madre mía! Parece que es hora de ayudar, Sue. ¿Por dónde empezamos? Primero ayudaremos al cangrejo. Muy bien. Adelante, pues. ¡Puedes cruzar la playa, cangrejito! ¡Buen trabajo, Sue! ¿Y ahora? Quiero ayudar a Zack a reconstruir su cohete espacial. Vale. Yo vigilaré el partido de voleibol. Y yo iré a ayudar a mamá con la comida. ¡Oh, tened cuidado, niñas! Intentaremos que la pelota no salga del campo, señora Sully. ¡Gracias! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Oh, no! ¡Seguid jugando! ¿Alguien tiene hambre? ¡Estoy hambriento! ¡Yo también! Espera, Zack. No queremos más accidentes. ¡Despejado! ¡Pasa! ¡Esperadnos! ¡También tenemos hambre! ¡No corráis! ¿Recordáis lo que pasó la última vez? ¡Ya podéis pasar! Creo que hemos hecho muy bien nuestro trabajo. ¡Gracias, señora Sully! A ver, ¿todo el mundo tiene comida y bebida? ¡Sí! Esperad a mi señal. ¡Adelante a comer! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! Gracias por ver el video.